Y bueno, el gobierno de Jalisco llegó por fin a un acuerdo con la Universidad de Guadalajara, esto para saldar la deuda que tenía con esta casa de estudios. De 701 quedó en 420 millones de pesos el pago de la deuda que el gobierno del estado mantuvo desde 2007 con la Universidad de Guadalajara por el pago de varias bolsas de concurso de participación federal. Fue con la firma de un convenio en el que participaron tanto el gobierno federal, el estatal y la UDG, en el cual se establecen los montos a entregar y concluye con el conflicto presupuestario que la casa de estudios mantenía con el ejecutivo desde principios de año. La Universidad de Guadalajara recibirá 210 millones por parte del gobierno federal. Este recurso entra al fondo que administra la universidad para cumplir con los objetivos que ella misma se señala. Además, el gobierno del estado aportará 52 millones de pesos que serán parte ya permanente del presupuesto de la universidad. Esto es, se reconocen para el próximo año estos 52 millones de pesos como un derecho que tiene la universidad a recibir este recurso más la actualización que corresponde en este caso. Este acuerdo también pone fin a las manifestaciones que la universidad realizó durante cuatro meses, las cuales ascienden a más de 50. Pero también debo reconocerlo con pleno respeto de parte del gobierno de Jalisco al derecho de manifestación de los ciudadanos de la entidad, con pleno respeto a las atribuciones constitucionales que en esta materia nos dan a todos los ciudadanos. De veras, un reconocimiento muy, muy sentido por esta conducta del gobierno. Luego de la firma del convenio, el gobernador del estado, Emilio González Márquez, entregó al rector de la UDG un cheque por el monto de los 52 millones de pesos entregados de manera líquida. Liliana Guterres, Meganotices.